Olié 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 También le dupa. ¡Gracias! 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 ¿Lista? ¡Gracias! Yo recordaba una buena escuela con los�os federales. Nada anyway, ¿verdad? ¡Toca para la escuela! ¡No! 늘 acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Thank you, auntie. You're welcome. Hey, long, long. You're welcome. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Vamos a ver! тради males ¡Gracias! ¡Gracias! Neat, ok. Secondly, everyone should be speaking in English when you're in the class. Ok, since I've already introduced myself, I'd like you to introduce yourselves. Ok, we'll start with these two girls at the back. My name is Elizabeth Francis, I'm from Lufa. My name is Leon Google, I'm from Chimbo. Ok, thank you. Let's give them a hand. Ok, class, sorry. Somebody... Hello. Are you any student? Ok, what is your name? Aliko. Which school did you transfer? Benahai. Ok, come. Ok, class, since we are doing the introductory part, we have a new friend with us. Her name is Aliko and she transferred from Benahai School. Let's all give her a warm welcome. Ok, Aliko, please find yourself a seat. Alright, we'll continue with the introduction. We'll have... Ok, class, please, less noise. This is very rude. You shouldn't be laughing at a newcomer into a class. Anyway, sorry about that. We'll go back to introducing. We'll have these two boys. My name is Haruo Lupo, I'm from Goroka. We'll do the first example. Can anyone identify the rhymes in the first verse of the song lyrics? Anyone? Naomi? The lyrics that rhyme in the first verse are sound and found. Ok, sound and found. Is she correct, class? Yes. Ok, very good. Sound and found. Ok, class, start working on the exercise. Ok, class, start working on the exercise. We'll go too far. I'll take off the seat. I'll take off the seat. You wanna go too? I'll take off my seat. Oh, sorry. I came here and I got an assignment for Mr. Zelil and the project. ¿Ya wéte? No vayas a la ya no les voy a ir a la pregunta. ¿De la explicación? Bien, vayas a la ya. Yo soy muy tan tranquilos, yo quiero hacer algo mal. ¿Qué es la verdad? Me quedé bien, mi amigo, no voy a ir a la cara. Mucha hambre para la gente, yo. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amba, Amba, por favor, me diga cuando algo se me ocurre. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay algo que te preocupes? ¿Quieres compartir conmigo? Sí. Es bueno que te déjame saber cómo te sientes. Me encanta mis padres. ¿No vivas con ellos? No, ellos murieron en la ciudad de mi casa. Estoy muy desculpado, Alicor. Ahora entiendo por qué no estás haciendo tan bien en tu asesmenes. Pero te hiciste muy bien cuando te first came. ¿Hay algo que te preocupes? Sí, pero no puedo hablar sobre eso. Es bien, me entiendo. Yo solo estoy preocupado con tu asesmenes. Están deslizados y seguramente afecta la asesmena. ¿Alicor? Sé que tus padres querían que cumpliera su educa. ¿Sí? Sí. Use tus memorias como motivación. Amos conmigo. ¿Ok? All right. Aquí es mi número. ¿Tienes un teléfono? Sí. Ok. Aquí. Gracias, señorita. ¿Tienes un teléfono? Bienvenido. Y recuerda, si ever necesitas algo, o si ever necesitas alguien que se habla, por favor, no hesitate a venir a visitarme. Ok. Ok. You have a nice day. Take care. Same thing. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece que te accepción? Deja que te accepcérir de la escuela. Si tu penses que tu teaben, tu te accepcérirai. Tu te as vu que tu me vies la vie en même temps. Tu te as vu que tu te accepcéris. Tu as vu que tu te accepcéris. Tu es un duke, tu es un duke. Tu as vu qu'on est à la chine. ¡Ah, ya! ¡Oh! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Daddy Daddy Hello baby You alright there? Yeah me alright Mommy daddy come Hello auntie come Aleandra ¿Qué es el perro? ¿Qué es el perro del perro? ¿Qué es el perro? ¿Qué es el perro? ¿Qué es el perro? ¿Aquí vamos a pasar? ¿Qué es el perro? ¿Estás bien? ¿Aquí me haces? ¿Puedes ponerlo? ¡Puedes ponerlo! ¡Puedes ponerlo! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Puedes ponerlo! ¡Vamos! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Se puede guardar el brog. ¿Eh, Aliko? ¿Hay algo que no haya hecho que ya viene a la escuela? ¿Has hecho unaoriación? Sí. Ni en ese momento, las cosas que ovat están en blouses. No hay gente, ¿qué y la batería? No hayas hecho, no lo hablo. La escuela o no se quedó. Aliko! ¿Puedes entrar? ¿Puedes entrar? Deja que te pude una vez, de atrás de Antibia. Espera, no importa. Eliko, la llamada del store. ¿Qué si me gana? Es que soy yo. ¿Y y su casa? ¡Porque no bebo, mire! ¡Siep! ¿Quéomina? ¿Tiene que estar bien? ¡Yo juro! ¡Tenemos el barco que no se preocupa ¡Nos debes! ¡Es bueno! ¡Y suerte una buena! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Estoy bien teniendo tuve que la vida es mi vida, pero yo no tengo nada que hacer. Lo que soy, lo que soy, lo que soy, lo que soy. Lo que soy, lo que soy, lo que soy. Mi vida es muy bien, lo que soy hoy, lo que soy, que lo que soy, lo que soy, lo que soy, soy que mi mamá lo que soy, como un hombre que me ha gustado. No sé. Mejor el tiempo para que me pase a mi casa. Pero si te llenamos, me llenamos. ¿Puedes hacer esto? No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Encore une fois, plus bien le fleur que te déjouer. Elle n'est pas franchida. Elle n'est pas juste à l'article deanche. Elle n'est pas capable de regarder cette photo que je waste. Elle n'est pas capable de ranger. Elle est allée limp et on ne respecte pas. Elle ne connaissait pas. ¿Por qué? ¿Puedes ver el 2% de la pieza? ¡Ok, espera! ¿Puedo ver el 2% de la pieza? ¿Por qué? Si no puedes ver. Ya vayas. ¿Por qué? ¿Por qué contribue a que te tenes la leche en la república? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y dale! ¡No te will! ¡Suscríbete! Yo te permíde que te déjame, hasta tuن la p보다ästa. ¡Veas el rugle. ¡Veas el rugle! ¡Gracias! 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 ¿Qué es? ¿Qué es lo que? ¡Gracias! Me pude irme a pasar hoy ¿Toma está en el deporte? No, no, ¿qué es lo que te darme? No, no, más para siempre. ¿Qué0 está? ¿Qué me pude irme a pasar hoy? No, no te quiero hacer esto, ¿verdad? ¿Qué te quiero hacer? No, 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 ¿vale? No, no te quiero hacer esta casa. No te quiero hacer esto. No te quiero hacer esto. ¡Cállate mucho! ¿Has mucho tiempo? Sí, me da mucho tiempo. Ok, no, no, no. Ok, vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, también Determines judgmentos de 100 maryan En Solo esperas que lo sido Es que lo solos, arriba como Marthin ¿Y se ha ocurrido en un parque? Si nuestros matíos noאל clasifico deassung, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. me i'm gonna bless now Gracias. 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 W-P-H-P-H-L-H-P-H-P-H W-P-H-P-H-P-H- можitos. W-P-H-M-S-S-L-H-P-H! Theme-нак. W-P-H-P-H-L-H-N-L-O-T-H-T-H-O-T! W-P-H-P-H-R-K-N-E-M-A-W-N-H-Sp. W-E-N-I-T-G-G-I-K-T-H-G-K-M-A-W-T-H. W-P-H-F-D-C-H-B-H-No-W-N-A-W-N-A-W-N-A-W-N-A. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No me preocupes, no me preocupes. ¡Suscríbete! 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 ¡No Six Oismil se ha detido! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. . . . . . lo que mola ni en saiti en sofna o que me vete en fall for around the town pero ahora no vamos a la pasión y ni y y y y y y y Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.